¡Hola! Esto es VideoStop y en este video te enterarás de la situación de las lesiones para la semana 3 y 4. Actualmente el único atleta que está en reposo por lesión es Briadam Herrera de los Famosos. Él todavía estaría en reposo un tiempo más pero continúa en el hexatlón. Contrario a Chelly Cantú que la dejaron ir y que se tiene contemplado que regrese al mes de recuperación. Esto está en dependencia de los nuevos estudios que avalen que está en óptimas condiciones de salud para regresar. Y es que ya Chelly hizo un live el día de ayer comentando que está en buen proceso de recuperación y que espera y quiere regresar a los circuitos. Comentó también que si logra regresar su actitud será más determinada y guerrera tal como se muestran ahora Yamilet, Susana y Katherine manifestando todo lo que les parece y lo que no les parece. Tanto producción como Chelly tienen contemplado su regreso, no obstante todo está en dependencia de su recuperación. Ahora ya hay otro atleta que está parado sin competir aparte de Briadam Herrera. Ahora es en el team contendientes ya que Kelvin el vaquero está parado sin competir por una lesión que presentó. Esto lo veremos a finales de esta semana o principios de la cuarta semana, pero tanto él como Briadam estarán esperando su regreso a competir. Así están las situaciones de lesiones en tiempo real, todavía no hay refuerzos ni reemplazos en tiempo real, pero con la eliminación de la semana 3, un equipo quedaría con inferioridad de atletas y ya deberían meter nuevos atletas. Porque de lo contrario un equipo seguirá perdiendo debido a la inferioridad o al menos que al perder tantos atletas se queden los mejores y ahora sí repunten en las victorias. Pero bueno ya veremos cómo se da esa situación, pero de momento la producción tiene otros planes atrasando los reemplazos y los refuerzos. Hasta aquí la información de lesiones en tiempo real, el vaquero se suma a Briadam como parados sin competir por lesión. No olvides dejar tu like y comentario y nos estamos viendo en el avance de la noche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!